saludos amigos de este quiero mostrarles la otra vez les prometí que les iba a mostrar un vídeo donde cómo hacer un calentador de una plancha eléctrica sólo se consigue una plancha eléctrica que nos sirva vamos a comenzar quitándole los tornillos vamos a ver si nos logra dar el vídeo bueno ya le aflojé los cuatro tornillos de aquí es una plancha de las grandes ya le sacamos los tornillos como podemos ver si ahora que le saqué los cuatro tornillos le está la tapa de atrás aquí tiene los tornillos tiene 1 2 3 4 tornillos voy a sacarle esos tornillos a ver cómo queda y vamos a ver si solamente con eso está agarrado después vamos a chequear después le mostramos aquí le estoy sacando el tornillo yo le saqué uno y ya le saqué dos ahora vamos a ver qué creo que tengo que sacarle este otro tiene tres tornillos más aquí arriba tiene dos tornillos más también tiene uno dos tres cuatro cinco tornillos todavía aquí podemos ver otro tornillo este creo que es el que está sosteniendo la parte de adelante vamos a quitarle ese tornillo para poder sacar el cascarón y dejar sólo la la plancha de abajo lo que caliente como podemos ver ya le quité todos los tornillos aquí tuve que abrirla y romperla para porque tenía un tornillo aquí que era imposible sacarlo no tenía como meterle el destornillador aquí ahora bueno como lo rompí a la fuerza porque yo lo que necesito es esta parte de esto esto no va a servir para nada como la plancha no sirve pues lo que necesito es esta plancha continuando como podemos ver aquí ya lo que está sosteniendo este plástico con la plancha con el metal tiene un tornillo dos tornillos tres tornillos a lo mejor tenga otro por ahí después se lo encontramos hay que quitarle esos tornillos estos tres tornillos para luego poder sacar el metal vamos a ver si ahora puedo sacar el metal ya ahora pero bueno vamos a sacar todo esto miren como lo estoy dejando ah todos 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 y ah 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 no les quiero dejar ninguna cosa donde vamos a conectarlo los cables la punta de los cables también le voy a sacar esto no quiero que haya ningún corto o algo que no vaya a pasar corriente por otro lado puede ser peligroso entonces vamos a ah 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 esto no sirve para nada de esto nos va a servir la parte de abajo de lo que calienta ahora voy a ver donde le voy a conectar los cables los cables las dos puntas el positivo y negativo ya aquí está la pieza ya le saqué todo donde yo necesito conectar los dos la punta del cable como el cable tiene dos puntas negativo y positivo no importa donde vaya el positivo o el negativo ya en fin de que yo lo que quiero es pasar corriente para esta plancha para este metal entonces voy a conectar una punta aquí y otra punta aquí aquí miren ahí eh enseguida se lo muestro como va a quedar continuamos puede ser el mismo cable en este sentido le voy a en esta ocasión le voy a conectar el mismo no tengo otro si si pudiéramos tener otro más grueso sería mucho que mejor para mejor resistencia pero vamos a probar con este a ver cómo no funciona miren ahí están las dos puntas necesitamos conectar aquí aquí necesitamos un alicate para para poder sacar el el forro del cable ahí está que tenga una buena algo largo que quede los hilos para que que no haya problema a enrollar o sea que haya suficiente cable para para enrollar bueno aquí está el otro aquí no importa cual sea en fin de que aquí eh cualquiera de los dos se vale aquí no hay ningún problema ahí tengo el calentador ahí está con su este su conector para conectar ahí está ahora le voy a mostrar cómo cómo funciona este va metido en en el bote de agua para que así como ahora que hay frío se te daña el calentador de la bañera este va esto va metido aquí sólo que nunca lo toques porque aquí va corriente nunca se puede tocar o sea primero se mete esto y después se conecta entonces y el agua tampoco se puede tocar yo les voy a mostrar cómo lo voy a hacer como podemos ver ya lo tengo conectado mire aquí está sólo que nunca uses este nunca vayas a usar este metal o el bote de metal sino tiene que ser plástico porque la corriente pasa como vemos aquí puede tocar uno afuera y no 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 pasa la corriente porque es plástico nunca metan la mano ni permita que los los niños metan la mano adentro del agua porque el agua está electricizada aquí se llevaría unos pocos minutos para calentar esto yo lo aprendí hace unos años cuando estaba en guatemala lo aprendí yo lo tengo conectada ya no le voy a mostrar no puedo voltear la cámara pero yo lo tengo conectada ya en el en el toma corriente y aquí viene el cable mire mire si puede ver el cable aquí está el cable ahora mismo está conectado tiene corriente ahí está ahí está el calentador de la plancha está calentando está calentando eso es lo que se necesita como cuando hay frío no tienes agua caliente pero tienes una plancha vieja que sea eléctrica mejor si es grande porque calienta más rápido mira estoy tocando aquí toco y se siente ya un poco caliente ya esto hasta puede hervir y pues lo regular va cuando uno necesita agua caliente pues te bañas aunque sea con un bote de esto ahora yo lo puse hasta la mitad porque como es solo para mostrar entonces lo puse hasta la mitad porque no necesita llenarlo tenia que subirlo aquí pero si eh lo tengo ya conectado esta el agua calentando y de aquí para adelante no se cuantos minutos pues depende la clase de plancha que uno utilice porque este hay planchas más pequeñas en este en este punto tengo una plancha que se me dañó una plancha de las grandes y creo que más rápido para que para que se pueda calentar el agua este no les miento todo es no hay ningún peligro solo que no meta la mano en el agua porque el agua está electricizada y con cuidado esto lo puede sacar así también pero es es más aconsejable que esté adentro siempre porque eh te gasta energía por gusto y no no se puede estar gastando energía por gusto entonces ya lo tengo lo tengo conectado este voy a ver si les puedo mostrar aquí para que no vean para que no vayan a pensar que yo lo estoy mintiendo ahí está aquí está la extensión está conectada y aquí va para el para el bot aquí está oigan no sé si se escucha voy a poner ahí está haciendo ruido como que está queriendo hervir el agua eso es todo amigos hermanos este eso era lo que les quería mostrar ahí está el calentador eh buen calentador no como el que venden en la en el mercado que te vale barato pero se daña luego mejor si te consiguen un un cable más más grueso más fuerte porque es mejor la resistencia o sea no no se te daña tan rápido porque esto al pasar del tiempo pues se va atostando o tiende a dañarse verdad entonces por eso es aconsejable no usarlo este fuera del fuera del agua entonces ahí está ahí está el calentador eh ahí está casi a punto de hervir el agua entre rato va más caliente ya tengo como tal vez unos dos minutos que lo conecte y el agua el bote se está poniendo bien caliente afuera nunca metas la mano adentro así es amigos y hermanos este este ha sido por esto ha sido todo por hoy ahí está el calentador un saludo para todos y no se olvide este dar un saludito si me quiere dar un saludito salúdeme ahí estamos ve estos eh lo aprendí hace algunos años y pues cuando lo necesito pues lo pongo por obra así que dios le bendiga y un saludo para todos y feliz noche para todos gracias 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 gracias